Música Hola amores de mi vida, amores de mi melocotón y el día de hoy son como las 12 de la noche y yo voy a subir este video muy tarde pero estamos en cuarentena y yo sé que la gente va a estar despierta Morchie es que al parecer supuestamente se acaba de confirmar el MaxTool o se confirma en MaxTool en una de las entrevistas que estuvieron haciendo para Manner of Death por aquí les dejaré el clip y después vengo con mi opinión Cisamorchie Música Música Mortis y yo creo que aparte de ser confirmación es como un chiste porque miren que en una parte Max dijo como que nosotros decimos que somos novios y algo y la gente no se emociona, la gente es como que oh ok son novios pero pregunten, digan algo, emocionense, digan oh my god es real porque ustedes saben que el chip de MaxTool digamos que ha sido uno de los chips más real y que nos han dado muchas cosas chéveres a lo largo del chip así que por eso yo creo que la gente no se emociona son uno de esos chips que si se confirma es como que ah ok me explico no es el caso de Off Goon porque la gente si los ve muy mimosos pero siguen diciendo que no pero ajá y la gente dice que sí es como si el Mew Goon se confirmara ya hasta se bañaron juntos marica ya la gente como que ah ok se confirmaron ya lo sabía es lo que pasa en el caso de MaxTool en el caso de Saint C o de Off Goon es como que diferente de esos chips porque la gente es como que ve que ellos siguen negando pero ellos siguen actuando como novios me explico y no estoy diciendo que ay si son novios de verdad etc ok para mí esto fue más un poco chiste o sea es mi opinión mi opinión para mí esto fue más un poco chiste porque hicieron el chiste de la gente no se emociona la gente no se dice como que ah ok son novios entonces yo creo que igualmente esto es algo un tipo de chiste o algo así super para la temporada y tú sabes ajá la publicitancia pero si es real igualmente ya la gente se lo esperaba una vez me ha sido toda la noticia rápida los amo y los quiero y hasta el próximo video bye otra próxima noche de la noche